¡Buenos idiomas! 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 Es así nomás me aferro, me parece que vengo a vos mismo, yo te cierro Vos no lo podés hacer, no pisas el cemento, tu talento es tan bajo como sentado este perro Es así nomás que siempre vengo y saco y además te lo digo, lo vengo y siempre mato Porque vos no estás en mis zapatos, si estuvieras en mis zapatos sería el muro y no te hiciste ato Es así nomás, vos te vas para un teatro, esa nariz tan grande que no entra ni en un retrato Yo me voy a hacer los tiros de puesta, estilo muy compacto, tengo toda la flu y decir, ves como vengo y redacto Voy cantando, voy pisando, todo el asfalto, y esta de arriba que tengo, por eso te digo, esto no la tomo Vengo a otro lado, es tan tan alto, no importa, me digo, no te tomo, no te tomo, otra vez Entonces hermano yo te gano y puede ser que siempre le pegue a la pista, soy un experto por lo tanto y me convierto en alquimista Entonces soy un experto y sigo a la pista, por la nariz no se ve la panza, si mis letras papan tu vista De la nubla, me parece que este arruga, hoy tu talento va a ser más lento que una tostuga Porque hermano vos no le pegás al sonido, te dejo destruido, estás prohibido Mucho palabra pero no tenés contenido, no la clavé muy bien, tengo el nivel, tengo la fluidez Todo el estrés y te la aplico, vos decís pavada, rima improvisada, que solamente te la pueden gritar los pibitos No entendés una, rimas oportunas, Lulo yo te diambulo, me pareces a vos quien te junas Entonces tengo rap siempre en el ADN, me ganaste muchas veces, hoy te gano por primera de los rostros Estaban van y las temperaturas Que les da demasiado bien… 3, 2, 1… Pasa Lulo, aplausos W versus WIZA La mamá de WIZA La mamá de WIZA La mamá de WIZA La mamá de WIZA Acordate de Paraná No contamos